12 con 33 minutos, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles, es viernes arrancando el fin de semana, el día de hoy una temperatura agradable lo que se va a registrar por la tarde, aunque no se descarta alguna llovizna ya en el transcurso de que llegue la tarde noche, así que muy atentos en estos momentos, una temperatura actual en el centro de Monterrey que se mantiene en 20 grados, una humedad del 80% del viento en calma y la presión en 1014 milívares. Al día de hoy alcanzaremos una máxima que es alrededor de los 20 y 23 grados, hay nubosidad presente, un cielo de medio nublado asoleado, lluvia presente, esta llovizna se puede registrar ya por la tarde noche, pero así como llega este frente frío número 34 la temporada también rápidamente se aleja de nuestra región permitiendo que el día de mañana sábado contemos con un cielo totalmente soleado, máxima similar alrededor de los 23 grados, domingo se mantiene parcialmente nublado tocando los 19 y pasamos a ver ahora los siguientes 5 días de la semana. ¿Cómo se mantiene el patrón atmosférico constante? La temperatura máxima incluso va a la alza a partir de la próxima semana, lunes y martes tocando los 24 con cielos parcialmente nublados, a partir del miércoles un cielo totalmente despejado, escaso nubosidad tocando los 25. Jueves y el próximo fin de semana condiciones similares tocando alrededor de los 29 y 28 grados con ausencia de nubosidad y también ausencia de lluvia para los próximos 5 días de la semana. Comentarle que nuestra fase lunar actual, este es un cuarto menguante que dará cambio el próximo martes 21 de febrero ingresando a las 16 horas con 35 minutos siendo una luna nueva. Hasta aquí los detalles del próximo tiempo, los espero a la una de la tarde con más información meteorológica. ¡Gracias! ¡Gracias!